Bueno, hoy es sábado 7 de septiembre de 24, como de costumbre, haciendo los ejercicios, lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos de lo que estamos haciendo, si podemos una hora, eso nos ayudará a mejorar nuestro mundo de salud. Estamos desde el Parque Venezuela en esta noche de este sábado 7 de septiembre de 24, porque cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo existe en estos parques, que a su vez, la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay tiempo de llorar. Tenemos que hacer ejercicios, salir a caminar, a trotar, montar en bicicleta, venir a los parques, usar estas estáticas y otras máquinas saludables, si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, cualquier inconveniente, cualquier dolor que tengamos, si hacemos ejercicio, vamos a mejorar nuestra condición de salud. Y obviamente no basta con empezar a hacer los ejercicios, sino que nos toca combinarlo con una bella azucarada, azucaradas, carbohidratos grasas y tomar bastante agua. No hay fórmulas mágicas, absolutamente nadie podrá hacer eso por nosotros, lo importante es que tomemos conciencia y no nos quedemos sentados en la casa, acostados, haciendo nada, mientras el cuerpo sigue atrofiándose. Así que, si es cordialmente que le hacemos la invitación para que se sumen, hoy estamos en el Parque Venezuela, Comuna 20, más conocido como la Montaña Mágica de Silubé.